Es Noroña quien tiene un, pues un sentimiento fuerte contra Jalife, o hablé con Sabina Berman para escuchar sus opiniones, pero algo que no puedo ocultar, y eso me lo ha enseñado César Gutiérrez Priego, a los amigos no los puede uno negar. Y si hoy el presidente dijo que quiere a Jalife, porque así dijo, yo quiero mucho, mucho, requerirte mucho a Tatiana Cloutier y también a Jalife, si el presidente dice que quiere a Jalife, a pesar de todo lo que dicen en las redes sociales contra el doctor, ¿por qué yo no puedo decir es mi amigo? Estoy de acuerdo en todo lo que dice Jalife, pues no, es obvio. ¿Respeto a Tatiana? Claro que la respeto. Creo que se equivocó en llevar por el lado penal este tema. Sí, no por eso espero que se piense que estoy amarrando navajas. Pero bueno, Leticia San Román dice, los de Sin Censura apoyan a Jalife, a Dan, sin ver los errores que cometen. Es que, ¿qué estoy diciendo? Yo soy amigo de Alfredo Jalife, espero que él me considere su amigo. Sí, tengo que andar poniendo en redes sociales que a su asistente, a su círculo, les busqué para saber la situación y ver, sin andar publicando absolutamente nada, cómo ayudaba en su situación, porque me parece de entrada una tontería que se haya detenido a un señor de 75 años. Y sí, puede tener la lengua viperina igual que su servidor, pero estamos hablando de un señor de 75 años, me parece un despropósito. Hoy lo dijo el presidente. Hay que darle prioridad a la libertad de expresión sobre la, por la libertad de expresión sobre todo. A pesar de que diga el presidente que respeta a Tatiana Cloutier, también dice el presidente que estuvieron atentos toda la noche hasta que se logró la liberación del doctor Alfredo Jalife. Si no escuchamos al presidente, aquellos que se dicen obradoristas y que han celebrado la detención de Alfredo Jalife, pues yo creo que andan perdidos en el movimiento. Pero al final esa es solamente mi opinión. Pero ya de saquen a Tatiana Cloutier, ¿de qué estamos hablando? Además, sí, Tatiana Cloutier merece todo nuestro respeto, pero también se puede equivocar. Y creo, es mi opinión, que en esto el camino es el equivocado, porque además se pone el pechito la situación para que desde una muy mala entraña, desde una muy mala leche en la fiscalía de Nuevo León, manden detener a Jalife para presentarlo allá. Cuando todo parece indicar, de acuerdo a lo que me he estado documentando, no habría necesidad de la detención. No sé, no sé, no sé si puedo expresarles también mi frustración, mi querido Toño, porque a veces la pasión desbordada nos lleva por caminos muy torcidos. Y bueno, es obvio que se han venido los odiadores de Sin Censura en contra. Muchos de estos que apoyan a la doctora Claudia Sheinbaum diciendo estas cuentas y otros personajes que tienen nombre y apellido, que somos la matriz del mal, ¿no? Que algún día vamos a traicionar al movimiento y que aquí somos los forjadores o los creadores de golpeadores. También mencionan, traen en la mira a Amir Ibrahim, a Manuel Pedrero. Nomás falta que digan que yo hice famoso al doctor Alfredo Jalife, y Alfredo Jalife es Alfredo Jalife desde hace décadas, mi querido Toño. Así que, si el presidente reconoce lo que estamos haciendo, habría manera de que se calmen un chingo y que respiren profundo. No sé, no sé qué más pedir, Toño. Después de escuchar al presidente, creo que no tendría razón de ser una aclaración más. Incluso creo que Tatiana Clotea podría desistirse de esta vía que hoy ya sabemos genera un ruido innecesario al movimiento rumbo al 2024. Creo que en la Fiscalía de Nuevo León hicieron una chicanada y lo hicieron con todo el propósito de generar que hasta los chayoteros anden defendiendo a Jalife. Por supuesto, de exhibir que muchos en el movimiento aplaudan la detención de Jalife. Por supuesto, el que quiera ver, que vea, el que quiera escuchar, que escuche, mi querido Toño. Y es que hay que haber una situación muy, muy clara aquí, Vicente. Más que hablar de personalidades, de personajes, estamos hablando de una fuerza coercitiva sancionando a una persona por sus dichos, sancionando a una persona por sus planteamientos, afectando nuestra libertad de expresión. Algo que, insisto, y lo ha planteado la misma doctora Claudia Sheinbaum, lo planteó el mismo presidente López Obrador, lo hemos dicho nosotros aquí hasta el cansancio, tendría que tratarse en todo caso en un asunto civil. Y eso, mira, ya siendo muy exagerados en el derecho civil, porque en todo caso, aquí lo que hace falta es una réplica y se acabó, es contrarrestar el planteamiento de uno u otro y se acabó, no llevarlo a los tribunales. Pero bueno, quitando a los personajes, tenemos que pensar en la esencia de este valor tan importante para nosotros que es la libertad de expresión. Yo, en lo personal, no conozco al doctor Alfredo Jalife. Muchas veces hacemos los enlaces y platicaba con él vía online y hasta ahí me he quedado. Nunca lo, vamos, nunca he estrechado su mano. Físicamente, sí conozco a Tatiana Cloutier, porque bueno, pues la hemos visto en las corresponsalías y etcétera. Quiero decirle que a mí me parece una muy buena política, a quien he admirado durante mucho tiempo, que consideré yo, podría haber sido una muy buena gobernadora de Nuevo León, en el lugar de Clara Luz, en las elecciones pasadas. Alguien que se pudo haber enfrentado a Samuel García, estaba yo convencido de eso. Exacto, exacto. Y nosotros aquí dijimos que Tatiana era el mejor perfil para ser gobernadora de Nuevo León. Exacto. ¿Cómo podemos estar en contra cuando decimos esto? Sí, es que aquí todos son, vamos a ver, lo que dice Vicente Cerrón es claro. No estamos amarrando navajas, ni estamos a favor de uno ni de otro. Estamos a favor de la libertad de expresión. Y a favor de que no se sancione esto, porque hoy sancionan a Jalife. Hoy detienen a Jalife en la Ciudad de México, que no tendría, vamos, vamos, ese delito tipificado para trasladarlo a Nuevo León. Pero mañana puede ser usted. Deje usted, Vicente Serrano, Antonio Ruiz, que somos unos perdularios, que le mentamos la madre a Chumel Torres y que se le fue el internet, por cierto, a Chumel. Pero bueno, deje usted que nosotros somos unos perdularios que siempre nos están acusando y demandando de X o Y, ¿no? Usted que nos ve y que nos escucha podría enfrentarse a este precedente. Podría enfrentarse a que si de pronto usted hace un comentario, se expresa libremente sobre algo, puede llegar a un político a decir pues no me parece que me estés criticando y te voy a demandar por difamación y te vamos a meter a la cárcel. Eso no está bien. Los pensamientos son libres. Es un derecho fundamental. No, no. Es un derecho natural y un derecho fundamental. Esa es la realidad. A ver, otra otra claridad. ¿Es mi amigo Gerardo Fernández Noroña? Creo que sí. Así lo considera él. Así lo considero yo. Estoy de acuerdo con su postura de un estate quieto, como le mencionó de Tatiana Clutiera a Alfredo Jalice. No, porque en esta transformación no podemos hablar de estate quietos. Imagínese que el presidente le pusiera estate quietos a Loret por sus difamaciones. Es más, no voy muy lejos. El propio hijo, el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, el hijo mayor, le ha mandado un mensaje cariñoso a Alfredo Jalice a través de redes sociales. Creo que se lo envié, don David, el tuit del hijo del presidente. A ver si lo tiene por ahí. Porque esto es importante, hombre. José Ramón López Beltrán, a ver si lo tiene ahí. Abrazo a Alfredo Jalice. Le mando un abrazo por redes sociales cuando retuitea en la nota de la jornada donde dice Alfredo Jalice Rame fue liberado esta madrugada tras haber sido detenido la noche del martes por la policía de la Ciudad de México a raíz de una denuncia interpuesta por Tatiana Cloutier. Ahí está. No puede haber de que hay mala leche en la familia del presidente o del propio presidente en este tema. Ya dijo que él respeta el derecho que tiene Tatiana Cloutier. Que no se ve bien. Yo creo que no, porque es vocera en estos momentos. Es la coordinadora de los voceros de la pre-campaña de la doctora Claudia Sheinbaum. La que queremos sea la continuadora de la transformación en nuestro país. Por eso también la rayuela, que es la columna vertebral, editorialmente hablando, de la jornada, es brutal. Después de escuchar al presidente, tiene todo el sentido la rayuela de la jornada. También se la envié, creo, don David. Y si no, aquí se la envío porque me parece brutal. Mire, qué bueno que en ocho columnas la jornada publica el tema de Tatiana Cloutier y de Alfredo Jalife, de rescatarse, porque en los medios, grandes medios de comunicación, en los grandes periódicos, no digo que la jornada no lo sea, claro que es el más importante desde mi perspectiva a nivel nacional, pero los otros ni lo tomaron en cuenta. Pero vea la columna vertebral de la jornada, con pocas palabras, lo que dicen y dicen mucho y lo gritan desde la rayuela, rayuela de la jornada. ¿Lo tienes, David? Ponlo, por favor. La imagen de rayuela, que es la columna editorial o el comentario editorial más importante de el periódico La Jornada, que dice, mire señora, ojo, mire señora, cuando se es parte de un grupo político, cuidado con las decisiones personales. Mire señora, cuando se es parte de un grupo político, cuidado con las decisiones personales. Qué fuerte. ¿Por qué? Porque ayer Tatiana Cloutier decía, me están básicamente crucificando por tomar una decisión personal que nada tiene que ver ni con la campaña de Claudia Sheinbaum y que presentó la denuncia cuando ya había dejado de ser secretaria de Economía. El problema es que los comentarios de Jalife, los comentarios del doctor Alfredo Jalife son sobre lo que hizo o no cuando era funcionaria del gobierno. Ahí está el meollo del asunto. Por eso, perdón, yo sé que puede resultar hasta repetitivo, pero tratemos, ya va llegando también al maestro Ricardo Sevilla, tratemos de escudriñar, de desmenuzar, de detallar el mensaje del presidente que dice mucho y que debe de tomarse en cuenta por este movimiento obradorista para los próximos meses. Bueno, ¿qué digo meses? Para los próximos días, las próximas semanas, los próximos meses, los próximos años. La libertad de expresión. Me cayeron encima porque en Twitter dije, el presidente me lo dijo un día. La libertad de expresión a pesar de los excesos que muchas veces puede haber en redes sociales. No es claro ni el agua. Hoy el presidente lo confirma, lo dice, lo reafirma. A ver, ponme, ponme. Además, hay que decirlo. Grande el planteamiento de Celsin Juárez. Querida Celsin, me emociona el crecimiento como periodista. Sin tomar partido, sin sesgos, el planteamiento preciso para que el presidente se pronunciara. Más allá de lo que piensa Celsin, de lo que piensa Sinline MX, que es el medio que va a representar en la mañanera, le pregunta al presidente de una manera clara, contundente, y el presidente, con toda honestidad, responde. Yo creo que es de las veces en las que el presidente lo he visto más honesto, hablando de la pureza de la palabra, conmovido. En fin, rescátalo, David, por favor. Buenos días, presidente. Celsin Juárez, de CELINE MX. Presidente, el día de ayer se desató polémica en redes sociales por la detención del doctor Alfredo Jalife por una denuncia interpuesta en la Fiscalía de Nuevo León por difamación por la exsecretaria de Economía, Tatiana Cloutier. Nada más preguntarle su opinión al respecto, y tengo otro planteamiento. Bueno, pues, ya lo más importante es que se liberó a Jalife. Estuvimos pendientes hasta en la noche para que se procurara su libertad. A ver, ponle pausa, David, ponle pausa. No me lo cortes, ponle pausa. Estuvimos pendientes para que se procurara la liberación de Jalife. Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, personalmente estuvo al pendiente de este caso. Celebra la liberación del doctor Alfredo Jalife. Creo que en eso de estuvimos pendiente toda la noche, ahí creo yo encierra todo. En mi opinión. Échalo, David. Su libertad tiene que ver con un Estado, tiene que ver con la Fiscalía Estatal o Procuraduría de Nuevo León, pero tiene que ver también con un derecho constitucional, con el artículo sexto y séptimo, la libertad de las ideas. y eso pues también nos atañe. Si no de manera directa o no nos corresponde a nosotros resolverlo, sí tenemos que garantizar la libre manifestación de las ideas. Que no haya censura. pueden haber excesos, pero no debe delimitarse la libertad. Ojo, ponle pausa, ponle pausa, David, por favor. Ojo con esto. Lo dijo, lo reafirma el presidente. Puede haber excesos, pero la libertad de expresión sobre todo entonces sí fue de acuerdo al presidente una situación que atentaría contra la libertad de expresión y no como lo ve respetuosamente lo digo Tatiana Cloutier que es un caso entre dos ciudadanos Tatiana Cloutier Alfredo Jalife. El presidente sí cree ojo es el líder del movimiento que nos une por la transformación del país si cree que se trata de un tema de libertad de expresión. Échalo, David, por favor. Podemos no estar de acuerdo con lo que se expresa, pero debemos de garantizar el derecho a manifestarnos libremente. Eso es lo que puedo decir. Ya pasó cada quien que haga sus conclusiones. Yo estimo a los dos que estaban o están en este asunto. A Tatiana la quiero muchísimo, mucho, mucho, mucho. y a Jalife también. Y espero que me comprendan las partes. Y pues tenemos que ser respetuosos de las libertades. imagínense si yo presento denuncia por todo lo que me inventan, por todos los ataques. claro, cada quien tiene su criterio y hay que respetarlo. Hay quienes dicen a mí me lo compruebas. Si no, te denuncio y hay que respetar también ese criterio. Pero bueno, ya sucedió lo que pasó y ya. Gracias, presidente. Afortunadamente ya pasó. Bueno, a ver, ¿tú qué piensas, querido Ricardo?